Bueno, tratando de entender un poco el programa Adhoc, vamos a ver si... Yo voy hasta donde yo entendí. Voy a esta dirección, adhoc.partidopirata.com.ar Voy a Conexión. Yo estoy registrado, si no, tendrían que ir a donde están los registrar. Acá en Registrar se pueden suscribir, ¿ven? Hay de identificador, bueno, identificador sería el nick, supongo, contraseña, todo esto. Yo estoy registrado, entonces vengo acá y coloco mi nombre. Coloco mi clave, que es... no, no se las voy a decir. Coloqué mi clave, entré aquí. Peticiones que me están asignadas, ningún dato disponible, no sé para qué sirve. Yo registré varias peticiones que no sé cómo seguirán. Espero que alguien lo pueda explicar, así hacemos algo un poco más claro. Aquí están todas las peticiones, acá ahí están los proyectos. Proyectos, mostramos todos los proyectos. Eventos, artículos, redacción, yo coloqué algunas traducciones. Si alguien más quiere seguir con la idea, la idea es, supongo, asignar tareas y todo eso. Hasta acá es lo que yo sé y hasta acá es lo que yo hice. Después si quieren borrar, se van aquí. Si quieren salir, te es conexión. Bueno, te dejo este video para que alguien más lo pueda seguir, si alguien tiene ganas de seguirlo. Chao, hasta luego.